hola a todos bienvenidos al canal el día de hoy les voy a enseñar a reciclar estas estructuras metálicas o platos de los ventiladores antes de iniciar con el reciclaje les quiero compartir esta información ya hace más de 8 años imparto algunas capacitaciones talleres y conferencias en las que aplicó un método para determinar la viabilidad de los materiales a reciclar para obtener un nuevo producto es básicamente una tabla en la que determinamos a través de 10 preguntas la viabilidad que tiene el reciclaje de ciertos materiales e incluso algunos productos si ustedes quieren un vídeo de esta información un poco más amplio háganlo saber en los comentarios sin más continuamos con el proceso voy a reciclar también una manguera asegúrense de lavar esta manguera muy bien antes de utilizarla esta manguera ya tiene muchas fugas ya no la ocupamos está súper quemada entonces lo que voy a hacer es lavarla reciclaré también dos pedazos de varilla aquí está que entren en las mangueras y que se ajusten para que no quede tanto espacio entre la manguera y las varillas ya les mostraré cómo se hace cortaremos las mangueras del tamaño de las varillas nos ayudaremos con una cegueta y metemos las varillas por medio de las mangueras para revisar si están mojadas o están obstruidas vamos a introducir la manguera o la varilla en la manguera como ustedes gustan al final les quedará así si no medimos bien la manguera y se nos pasó un poco no hay problema podemos quitar el excedente con una cegueta este pedacito lo guardamos para otros reciclajes vamos a utilizar cuatro paparroscas de plástico y las vamos a lavar bien aquí voy a dejar que se sequen las acabé de lavar voy a poner las tapaderas en la punta aquí están y les voy a pasar calor procuren que las tapaderas sean más o menos o igual se encuentran unas que encajen exactamente en la manguera para que no les cueste mucho trabajo estas están ligeramente un poco más grandes por lo que les voy a pasar calor y con ayuda de un guante de estos gruesos vamos a dar la forma para que embune bien aquí si deben de hacerlo con mucho cuidado mucha precaución y si es necesario que utilicen un guante si no se pueden que tengan mucho cuidado por favor lo voy a hacer con mi pistola de calor y ya les muestro el resultado ya saben que yo filmó sola por lo que no puedo mostrarles este proceso pero ya les di la idea de cómo hacerlo esperen un poquito a que enfríe y ya le van dando la forma con su guante van amoldeando muy bien con su guante así queda miren ya se tapa este orificio y no tenemos problema de que entre algún animal alguna cucaracha u otro microorganismo dañino ya quedó la segunda punta les recomiendo que este proceso lo hagan a aire libre obviamente que no llegamos a quemar el plástico pero es importante de que estemos en un ambiente donde haya mucho aire mucha ventilación porque si de cierta forma si nos pasamos un poquito en la temperatura si se emanan algunos gases entonces tengan mucha precaución yo ya tengo un poco más de práctica y ya sé cuánto tiempo y hasta cuando le puedo pasar el calor para que no se queme aquí ya quedó si ustedes quieren utilizar alguna careta lo pueden hacer para evitar estas cuestiones muy bien ya quedó y continuamos con el proceso vamos a poner un cartón en un área plana y utilizaré mi piso que está bien plano arriba de este cartón vamos a poner un molde vamos a poner un molde para hacer un molde para hacer un molde y adentro de ese molde y adentro de ese molde pondré una bolsa plástica vamos a ponerle la bolsa a nuestro molde así procurando que no quede tan arrugada en la parte de abajo porque aquí pondremos nuestro cemento para la base mezclamos en seco los sólidos para hacer la base es una parte de cemento por dos de arena a este recipiente agregaré agua y disolveré para que se integre muy bien agregaré esta mezcla a mi molde y esperaré a que el cemento endurezca un poco ya les voy a ir mostrando cómo se hace ya agregué la mezcla al molde ahora esperaré unos 10 minutos para que se endurezca un poquito y posteriormente agregaré la otra parte de la mezcla para terminar de tapar bien las varillas que colocaré en la parte de en medio mediremos el diámetro del círculo interno de nuestra estructura metálica aquí mide 12 centímetros recuerdan que medimos 12 centímetros del diámetro de la estructura metálica del ventilador entonces aquí vamos a medir esos mismos 12 centímetros y le vamos a quitar un centímetro de un lado y un centímetro del otro para que nos quede una varita o un cartón con el que podamos medir 10 centímetros es importante que no pierdan el proceso de vista por ello les sugiero que vean completo el vídeo para que si les surge alguna duda puedan ustedes analizar parte por parte el vídeo y posteriormente dejar sus dudas aquí en los comentarios vamos a seguir con el proceso y sigo grabando vamos a introducir las varillas y nuestra medida de 10 centímetros de acá a acá debemos de ver que quede ese espacio miren ahí está el cartoncito bien sostenido lo que quiere decir que van a entrar muy bien nuestros platillos o estructuras metálicas del ventilador y vamos a esperar a que frague el cemento para realizar el siguiente paso para la siguiente etapa del proceso vamos a necesitar dos pedazos de manguera dos pedazos de varilla cuatro tapaderas de plástico recuerden que tienen que ser de plástico y nuestro plato del ventilador para medir las varillas las varillas deben sobresalir del diámetro de nuestro plato para reforzarlas voy a continuar con el forrado de las varillas que ustedes ya se saben por lo que voy a omitir este paso para no hacer el vídeo tan largo y le sigo grabando lo que sigue vamos a retirar el molde para que nos quede la base de esta forma si ustedes quieren lijar esta base este es el momento para darle el acabado liso y que nos quede más bonita nuestra base vamos a medir las varillas yo voy a ponerle cuatro para reforzar más mi colgador vamos a sacar la mitad de cada varilla y le damos cinco centímetros de un lado y cinco centímetros del otro nos vamos a ayudar con una tiza o un gis lo que ustedes tengan para marcar su manguera ahora con la guía de nuestro centro y nuestros cinco centímetros vamos a amarrar a nuestra estructura con ayuda de cintas de plástico de PET las varillas para que quede bien reforzado esta apenas la voy a amarrar bien y esta ya la amarré vamos a meter nuestro primer plato para verificar que entre y lo vamos a dejar aquí adentro porque ya se va a quedar de una forma fija a la estructura vamos a poner las otras varillas del otro lado y seguimos con el proceso amarré el plato en la parte de arriba para que nos deje libre esta parte y podamos colocar nuestras varillas una vez que amarramos las tiras de botella PET vamos a pasarle la pistola de calor aquí lo debemos hacer con mucho cuidado y en el nivel de calor más bajo de la pistola porque como nuestras varillas están forradas de manguera si le pasamos el calor a una temperatura muy alta lo que vamos a hacer es que vamos a derretir la manguera entonces esta parte del paso de la pistola de calor por aquí debe ser un poquito alejado y a temperatura muy baja le voy a pasar la pistola de calor por este lado para que se refuerce más nuestra estructura muy bien ya aquí coloqué el platillo aquí pueden ver que ya hice los amarres con mi técnica ya saben que yo utilizo esta técnica casi para todo desde que la descubrí hace ya 10 años he hecho muchas cosas de esta manera aquí lo que voy a hacer es reforzar el amarre del platillo en estos dos lados aquí ya no voy a amarrar porque ya sería mucho solamente reforzaré en los laterales vamos a pasar calor en las orillas y por abajo vamos calor de este lado y de este lado el plato quedó bien fijo miren ya está cargando hasta la pistola y se mueve obviamente porque aún no termina de endurecerse nuestra base pero ya está listo vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba de nuestra estructura y ya vamos a terminar nuestro colgador de ropa hecho de materiales reutilizados ya terminamos nuestro colgador de ropa miren ahora solo pondremos nuestra ropa aquí y listo voy a limpiarlo y a desinfectarlo y ya les muestro cómo queda la ropa aquí bueno no les voy a enseñar la marca de la ropa obviamente pero aquí ya está nuestro colgador y aquí está la forma en la que lo utilizamos a mí me falta poner más ropa pero yo creo que la idea ya la tienen si les gusta este contenido por favor suscríbanse compartan y den like bendiciones para todos bye bye no les voy a enseñar no les voy a enseñar